Rodrigo Gatocuba preocupado por los novios de sus hijas en un futuro Rodrigo Gatocuba se convirtió en padre hace casi 4 meses El futbolista anteriormente tuvo una hija con su expareja Melissa Paredes Sin embargo uno de los temas que más le preocupan es cuando sus hijas crezcan y tengan enamorado Ante ello Rodrigo Gatocuba hizo un tierno post en las redes sociales Revelando que va a tratar de lo mejor a sus hijas para que ningún hombre les falte respeto No se va de viaje con su aún esposo y padre de su hija mientras Gatocuba la hace de padre soltero Alexandra Venturo la empresaria y actual pareja del Gatocuba fue captada por el portal de Instarándula Mientras se encontraba en el aeropuerto al lado del padre de su hija y su aún esposo Ellos enrumbaron a Miami y al parecer Alexandra Venturo por fin se separaría de Daniel León Ya que ellos se casaron en los Estados Unidos y su trámite de divorcio lo están tramitando en dicho país Mientras tanto Rodrigo Gatocuba la hace de padre soltero llevando a su hija Aiza a las consultas pediátricas Cuando nos encontramos acá en Integrando hemos venido para el control de Aiza ¿Y por qué hemos venido a Integrando? Porque está el mejor pediatra, bueno al menos yo considero que es el mejor pediatra No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos